La comadreja y el gallo. Una comadreja capturó a un gallo y quiso tranquilizar su conciencia antes de comérselo. Cargándose de razones, le acusó en primer lugar de importunar a los hombres continuamente, impidiéndoles dormir por la noche con sus molestos cantos. A ello le respondió el gallo que si hacía eso era para servirlos, pues al despertarlos le recordaba que comenzaba una nueva jornada laboral. La comadreja hizo una mueca de disgusto y lo acusó en segundo lugar de ser un guardián muy estricto con todas las gallinas de corral, ya que las vigilaba día y noche. Entonces el gallo se defendió diciendo que las cuidaba de los acechos del lobo que diariamente en las noches intentaba comerse a las gallinas. Caramba, caramba, exclamó la comadreja. Bien veo que tienes respuesta preparada para todo, pero no por eso me voy a quedar en ayunas. Y esa noche la comadreja decidió calmar su hambre, comiéndose al gallo, dejando para otro día tranquilizar su conciencia.